Déjeme platicarle de esto que se ha venido construyendo y que poco a poco ha ido fraguando. Se llevó a cabo una reunión más, una reunión interestatal COVID-19, así se llama, en la cual el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, planteó en Tampico, Tamaulipas, la urgencia de convocar a la celebración de una convención nacional hacendaria en la cual se analicen los términos y condiciones del actual Pacto Fiscal Federal. Afirmó que es impostergable revisar la distribución de los recursos ante la situación financiera que enfrentan las entidades federativas y los municipios. Reunido con los gobernadores José Rosa Saiz Puro de Durango, Jaime Rodríguez de Nuevo León, Miguel Riquelme de Coahuila y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Aureoles Conejo, destacó la importancia de una distribución equitativa de los recursos. Oiga, también se establecieron acuerdos a implementar en las entidades participantes para hacer frente a la pandemia. ¿Cuáles son? Estos acuerdos, fíjese, se toman entre Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Coahuila y Michoacán. Aplicar la telemedicina para la capacitación de los neumólogos. Reapertura de actividades no esenciales. Esto es importante. Estos cinco gobernadores han pactado la reapertura de actividades no esenciales. Escenario con cadenas productivas de Estados Unidos con un proceso seguro. También tomaron el acuerdo de prohibir eventos masivos en panteones y lugares públicos para este 10 de mayo, revisar el pacto federal, medidas para atender la violencia intrafamiliar y no bajar la guardia contra el crimen organizado. Están trabajando muy coordinados estos cinco gobernadores. Le insisto, Durango, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Michoacán. Además, el gobernador en la rueda de prensa posterior a este evento dejó claro que los ejecutivos en las entidades son autoridades sanitarias y dijo que las medidas que se han estado tomando no son para promover un estado de excepción o para limitar las garantías individuales de los ciudadanos. El principio básico es proteger la vida. Esto dijo en Tampico, Tamaulipas, Silvano Aureoles. Lo que los gobernadores hemos hecho en las entidades es tomar medidas de carácter sanitario y hay polémica en torno a que si hay estado de excepción o se han limitado las garantías de tránsito, cosa que no es así. El principio básico es proteger la vida, es cuidar la salud, es evitar mamá. Nosotros como gobernadores somos autoridad sanitaria y tenemos facultad o estamos mandatados por la constitución y las leyes, por los acuerdos que se han estado emitiendo. Si usted ve lo que establece el último acuerdo que emitió la federación, en donde además una buena parte de las tareas de prevención no la dejan a los estados.